bueno señor nos encontramos en hotel entre pinos charlatenango para que ustedes vean aquí les dejamos este lugar es un hotel y restaurante en la ciudad de charlatenango este restaurante para que ustedes vean tienen diferentes actividades con los carritos familiares también puede hacer pueden hacer un tour en el terreno junto con el carrito que tiene las instalaciones tiene diferentes estanques con algunos animales como patos también tiene un amplio parqueo para que ustedes puedan tener la comodidad y el respectivo hotel con diferentes cuartos para que ustedes se puedan hospedar tiene varias manzanas de terreno para que ustedes puedan visitar este lugar para que puedan hacer un picnic para que puedan caminar para que puedan apreciar la naturaleza nosotros nos encontramos con un buen lugar junto a este arbolito miren ustedes que chulada yo lo comparo con el arbolito